...de la salva principal, ¿no? No, te salió a tocar esto. ¿Están bien preguntándome qué pasaría se tiene? ¿Qué pasa? Una nube se llama. ¿Qué? Después de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiere que quiera? ¿Milio? ¿No venga a pedir nada? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? ¿Dos? No perdimos su trabajo. ¿Dónde? 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 ¿Un partido de los amados? ¿Un peón? ¿Dónde? Tengo trabajando aquí cuatro años. El trabajo que he hecho podía haberlo resuelto en seis meses, como un... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se vio un vasito? ¿Se vio un motorista? ¿Se vio algo? ¿Se vio y vaya así? ¿Eh? ¿Se vio? ¿Se vio? ¿Se vio? ¿Se vio?